hola amigos qué tal gracias por dar inicio al presente vídeo y nos encontramos en la primera cuadra del girón lampa antes llamada calle de la soledad por encontrarse junto a la capilla de la cofradía nuestra señora de la soledad gracias por acompañarme en este recorrido mi nombre víctor hubo y vamos a compartir con ustedes los cambios que se están realizando en esta zona ya que bueno ya la personalización tanto el girón amazonas puedes ver los vídeos que hemos hecho anteriormente ya culminó y también en la cuadra 1 como pueden ver ya se avanzó pero ya también se están realizando trabajos en esta parte en lo que son los exteriores de esta iglesia de nuestra señora de la soledad por así todo cercado vamos a ver para qué tener una idea todo lo casi cercado y todo lo que se va a trabajar vamos a ver pueden ver aquí todo esto aparte bueno han cercado toda esta zona y ya veremos con el paso de las semanas meses el trabajo bien esto es lo que se está trabajando justo en el cruce de girón lampa con girón amazona está ahí un auto vehículo oficial dice se están realizando trabajos dice de la iglesia de nuestra señora de la soledad pero antes bueno sí 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 y no sí sí me Bien, estas son las obras que se están realizando en los exteriores de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Aparte vemos muchos peligreses porque hoy lunes 28 de marzo y todos los 28 hay actividad relacionada a la festividad de Saucura Tadeo, el patrón de las cosas imposibles. Me dicen que hay dos colas, esta cola es para poder ver la escultura, ver, dar una oración, conceder ahí, darse un tiempo para visitar la escultura de Saucura Tadeo y hay otra cola en la cual hay una misa. Por eso que ven varios en la iglesia, unos llevan sus flores, su ramo de flores, otros llevan, bueno, toda su fe para solicitar a este santo, podemos decir. Mucha gente tiene creencias y por eso es que vemos toda esta gran cantidad de personas. Y aparte, bueno, estamos en la plaza, en la plaza San Francisco, la pastora de San Francisco. Mientras tanto, por este lado se está trabajando en la peatonalización del cirujano. Son Ancash, cuadras 3 y 4. Quedan unos minutos, vamos a hacer el recorrido respectivo. Mientras tanto, seguimos en esta zona donde se está realizando el proyecto de recuperación integral de la plazuela San Francisco. Ya que no hay agua en la fuente, o hay poquito, se ha ido acá al agua, para las palomas. Viva San Francisco. ¡Viva esa puerta, Diego! Muchos turistas toman sus fotos. Se ve amplia toda esta zona, sin el muro, sin esta zona, todo lo que ha sido cambiada. Esto ha sido un cambio y bueno, seguirán los cambios. Ah, Girón Lampa, cuadra 1. Dice, antes de llamar a la calle de la Soledad, por encontrarte junto a la capilla de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Bien amigos, muchas gracias y luego vamos a continuar nuestro recorrido. Este es el Girón Ancach. Por acá está la cuadra 1 y 2. Y de acá viene la continuación, la escuadra 3 y 4 rumbo a la avenida Abancay. Nosotros vamos a recorrer ya en otro video y compartir con ustedes los avances de la obra de peatonalización que se está realizando a lo largo del Centro Histórico de Lima y que forma parte de todo un proyecto integral. Muy bien, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.